¿Habo ido ya? Nada, mi prima con las llaves de su casa que se las había dejado dentro, jajajaja Yo tengo un juego en mi casa, así que arriesgarte siempre como con el campo Venga ahí, toma a todos, todos tío, de esto tengo que hacer un clip Voy a hacer un clip de esto, tío Voy a poner equipazo, tío, equipazo, equipazo, ole, ole Y esto luego lo subo al piso también, seguro, ya verás Bienvenido, barra, a tu canal de videojuegos retro y actual Bienvenido, chef del infierno, ¿qué pasa, brother? Te vas a abrir hoy, oye, si te vas a abrir, crea una sala, ¿eh? Equipazo Actimel Equipazo Actimel, ya te digo